muy buenas noches queridas amigas una vez más un pedacito de domingo sobre la de siempre busca gómez para traerles para traerles la emoción de las entrevistas más importante de la gente que está siempre mire avanti como dicen por la gente que llaman esta noche tengo una persona a la cual pues me ha escrito lo que querían ver en este programa se le cayó una peli al coordinador entonces esta persona es un gourmet un gourmand que llaman un gran chef un gran conocedor de todas de todas las cosas exquisitas conoce mucho de arte culinario vamos a recibir con un fuerte aplauso invitado de esta noche luis antonio huizo cósmico ay qué lindo no sabes que la emoción que tengo de decirte en mi programa por primera vez espero que no sea la huelting que es un poquito para acá porque está desamorándome es el color de la ropa no bueno como te estoy diciendo yo no voy a hablar de comida contigo porque realmente pues todo el mundo tomo la se a ver si el siempre ande con mis materiales chacho yo te veo a ti tu no te pasas cocinando mayoya y haciendo relajo allá con los bizcochos ese y meche meche no te suelta a ti ni en las cuerdas no pero hoy no vino hoy no vino ay ya está te pasa a ver eso te pasa a ver ay ya está no vino no no porque precisamente nosotros vamos a probar vino ahhh a porque a ella no le gusta darse el paletazo no le gusta no le gusta no le gusta la verdad a tarde se extiende hasta las 5 de la mañana el bizcocho es el que se pasa diciendo eso se pasa diciendo a la esposa manosa que se dañó y que las máquinas aquí las máquinas están buenísimas aquí no, aquí no, aquí, aquí todo lo que vaya nunca no, no, no te puedes decir gloria, adiós 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 cuando comen carne cuando comen este huevo frito cuando comen todas esas cosas es fácil hay tres tipos de vinos principales cuando me miraste así de huevo frito me miraste me miraste me mandaba decirte que no hay nada mejor que desayunar con huevos a la ranchera con una botella de champán bien frío bueno la verdad es que hubo una época en que se desayunaba con cerveza pero dos huevos fritos con una botella de champán como que no a la ranchera los huevos con champán yo te voy a invitar a casa para que desayunes conmigo yo te ayudo siempre de cinco y media a seis de la mañana si quieres catar alguno de los vinos yo quiero que tú me digas una cosa qué vino por casualidad se debe tomar cuando tú estás comiendo carnes rojas hay tres tipos de vino está el rojo, el tinto, está el rosado y está el blanco aquí se dice que el vino tinto a temperatura de ambiente es el que se debe tomar cuando usted está comiendo carnes rojas pero la verdad es que el mejor vino es el más que le guste a usted pero tengo entendido que tú sabes mucho de vino, de ginebra, whisky, de choc no de vino, no de vino, especialmente de vino y de vodka, ¿es que esto bueno? no, no, no para arrastrarse se supone que sea de vino y de vino de vino hey por favor, Gloria pasa por favor la... esa Gloria, 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 esto no se hace pero aquí tenemos un vino la arbolica yo creo que sí yo creo que sí aquí tenemos un vino blanco esto precisamente es un vino blanco y dentro del vino blanco ahí está el vino espumoso como el champán el champán el champán el champán bueno, acá hay vinos espumantes y antiespumantes hay espumantes este vino es este vino, ya ves échame aquí lo primero es sí sí es el buque el buque ya ves, este es el buque el buque tiene un buque raro no, pero es que cuando usted lo abre tiene que dejarlo respirar unos minutos 12 minutos para que él respire pero échame aquí a ver cómo es que se da pero échame aquí a ver cómo es que se da eso es hasta la mitad entonces el primero se huele se huele el corcho el corcho sí no me huele a nada no ahí se le se le huele el aire ya sabe que no pasa la prueba el vino no es buena no pasa la prueba no pasa la prueba está bañando pa' ¡Hola, Gloria! ¡Cloria! 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 ¿Te llevo? vamos a probarlo vamos a ver pero vea pero fíjate que si lo debemos decir pues es más romántico no, la prueba del vino bájame la luz, Kuki te puedes tirar la chaqueta que no estamos más en el... ponte cómodo sí, ponte cómodo no, no, la verdad es que este no, quítatelo, quítatelo en el travanza corre que te lo ve está bien ya te das cámara para otro estudio el Tirene saca la gente del estudio sí, ajá el vino para catarse ajá se cata en esta forma dime pero ¿por qué lo bota? no, es que no es que... pero no me escupes en mí se supone es de verdad se supone no, no, es que el vino se prueba en esa forma para que no vayan anestesiar el paladar y entonces luego fuera el vino ¿para dónde fuera? para ¿de qué vas a entrar? te lo tomaste pero hay que tomárselo bueno, a la primera no pero en los restaurantes uno no va a poner vamos a ver si o pro vamos a ver si o pro chancho 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 ¿y qué estás jugando? perdóname ¿para qué me hicieron señal? ¿y ahí? ¿me apagante? yo entiendo yo entiendo yo entiendo no me gustó pero la próxima vez para el otro lado sí ¡ay, se usaba! ¡ay, se usaba! ¡ay, se usaba! ¡se le corrió a todo! bueno la verdad este es el rosado este es el rosé el rosé ¿esa qué? el rosé este es el rosado pero no lo mezclamos ¿con qué sabe el rosé? el rosé se puede usar en cualquier momento con un marisco la luz macho no no con langosta a largo chillo chillo pescado un pulpo un pulpo y voy a probarlo sí ¡qué malo! a ver ¿me puede probar el minuto? vamos ¿se le da cuenta que es un buen vino? sí depende del buque depende del buque depende del buque este es el rosado el otro es el del ya probamos el blanco el vino el digo el blanco el rosado falta el tinto por favor el tinto el tinto el tinto me lleve el colcho ese se debe a veces se debe servir a temperatura de ambiente trate pero no me dio no me esposa no yo le serví el suyo como yo no me lo ha faltado hombre y entonces ahí antes de probar se ve la lágrima ¿la qué? la lágrima mira como no me baja mira es el roce cuando está en la contra de cada comparado el roce el vino por la copa entiende entiendo entonces ¿otra vez? el buque sí el buque y después probar ya no? ya ahora por favor por favor aprobar a catar el próximo el próximo ¿qué le pareció ese? muy rico muy suave ¿qué le pasa a ella? eh eh este es uno muy especial yo quiero ya que usted ha aprendido algo sobre la catación ajá que usted me diga ¿qué tipo de vino? es más ¿qué tipo de vino? este es el especial que usted trajo este la lágrima catar tragar este además porque la gracia va el otro este es el especial ese es el especial muy especial que yo dejé guardar pero ya me lo habían descorchado que no se debe el vino se debe de aportar en el momento para servirse este es el que tú trajiste ese fue el que yo traje este es el este vino que tú trajiste es el es francés de Juan de Poitras 1949 échalo otro poquito ¿no? conocíate un poquito tú yo tengo aquí este es bastante mira este es el que el que tú el que tú el que ese es el vino tú puedes llegar a las cinco la vida a tu casa ese es el vino que yo traje este que usted trajo este es el de la presencia de la presencia no la verdad bueno lea ¿qué dijo el vino este? esto es pitón es pitón es pitón es pitón el vino el vino el vino al lugar el vino es pitón el vino el vino